Yo estaba alegando que estaba peleando argentino, mi gente, eso es mierda, no crean todo lo que viene por ahí en las redes sociales. Yo no estaba peleando con absolutamente nadie. Yo me paré ahí, incluso a gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esa silla y que empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros, porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil. Y bueno, ahí ustedes saben cómo me pone uno con la pasión del fútbol. Para, para, no siga pasando. Yo soy Iván, un muchacho argentino que Vlez le quiso robar la camiseta en la final de la Copa América 2024. Tengo que salir a hacer este video porque Vlez está diciendo que nosotros no estábamos burlando. Tengo todo documentado. Fíjense, paso a paso, cómo fue toda la secuencia y dígame qué piensan ustedes. ¡Pentejá, Maluma! ¡Pentejá! ¡Pentejá, ahora! ¡Métene! ¡Vamos, Malú, va! 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 ¡Vamos, Malú, va!